La región de Los Lagos se incorpora a la reforma educacional este año, comentó el superintendente de Educación, explicando que con esto partió la gratuidad en la educación superior, luego que el país partiera como plan piloto en Punta Arenas y anunció la puesta en marcha de la Intendencia de Educación Parvularia. Esta es una región junto a otros temas que se incorporan ya de acuerdo con la ley. El año pasado un plan piloto en la región de Magallanes que resultó bastante exitoso, de modo tal que ahora comienza ese proceso de implementarse en el resto del país partiendo con nuestra región. Además, prontamente también se inicia ya el funcionamiento de la Intendencia de Educación Parvularia, que va a significar, digamos, que la superintendencia asume también roles de fiscalización en el ámbito de la educación preescolar. Este es un año en el cual también entra en funcionamiento el tema de la igualdad ante la ley para las matrículas, es decir, cualquier niño en edad escolar puede ser matriculado en cualquier establecimiento y éste debe aceptarlo, ante lo cual la autoridad dijo que ha habido reticencia, pero al final se tienen que ir adaptando y agrega que el único colegio que ha ido cambiando de subvencionada particular es el Santo Tomás. Es un proceso complejo, pero paulatinamente se van incorporando. Yo creo que en ese sentido la reforma educacional tiene que ir cumpliendo sus objetivos dentro de los plazos, digamos, pertinentes, por cuanto es un cambio estructural bastante importante, que no se puede implementar desde la noche a la mañana y que en consecuencia requiere de los tiempos de educación necesarios. ¿Qué colegios han sido más reticentes al tema de los cambios? La verdad es que aquí no hemos tenido grandes dificultades. Los colegios particulares subvencionados en general han respondido bien. Hay un solo establecimiento que ha anunciado que se transforma en el particular pagado a contar del próximo año, entiendo que es el colegio de Santo Tomás. Frente a este último tema, dijo que por ahora no han recibido ninguna denuncia que se tenga que investigar, por lo tanto hasta ahora todo ha estado funcionando en forma correcta.